señores buenos días estamos en la playa nuevamente y hoy día vamos a probar locuma macaira una belleza de cañas que recientemente han llegado al mercado nacional esta belleza de caña tiene una característica que no pesa casi nada esta cañita está rondando en oscila entre menos de los 500 gramos ya porque porque tiene un trabajo un trabajo en cargo una calidad de carbón torrey de nomenclatura de 1100 esa nomenclatura hace que esta cañita o este carbono sea muy ligero pero igual de fuerte la pátina de este de este carbono es entrecruzado ojo no lo confundan con este que es el diseño esto es solamente diseño impresión decoración es aceite este es el carbono real es un carbono entrelazado como si fuera tela muy bien hecho muy ligera demasiado ligera ya con una flexibilidad en la punta muy llamativa ahí está ahí nos vemos una flexibilidad en la punta es flexible muy marcadora se dobla solamente de los tres cuartos de la punta la parte inferior no se dobla mucho pero supuestamente es fuerte han gestionado que se puede lanzar otg con esta caña pero vamos a dar unas impresiones para ver qué tal es obviamente amiga fuji tipo kb doble porto carretes también fuji de grafito muy bonito está muy bien hecho muy trabajado sencilla ligera que es lo más importante e igual de fuerte que cualquiera de las otras cañas así que vamos a probarla a ver qué está la reacción en otg y también enlace lateral vamos a hacer un lance primero de cabeza para ver qué tal nos va con la cañita pero estamos usando un plomo de 120 gramos y a ver qué tal va de paso que estamos probando esta cañita estamos probando este carrete shimano este es el shimano ultegra xsc que ha venido a reparación ha estado con las piezas muy gastadas pero funciona vamos a ver ahora un lance lateral lo bueno es que es muy ligera muy ligera para menos de 500 gramos está perfecta y ahora vamos a formar un otg con 120 gramos a ver qué tal reacciona la cañita ya se nos fue casi todo el hilo y la caña ha aceptado muy bien el otg ha jalado bien estamos sin edad pero por lo menos estamos tratando de de lanzar lo más parejo posible sin meterle tanta fuerza eso sí porque sin edad nos cortamos el dedo para los que deseen locuma macaira aceptamos pedidos así que muchachos está pero hermoso a la a a a a a a ¡Suscríbete!